Muchos sectores califican de injerencia las palabras de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, al pedir a Daniel Cibrián que se retire de su cargo y que todo acto que haga él es inconstitucional y estaría cometiendo delito. ¿Qué opina usted? Un saludo para todos los televidentes. Mire, vamos a procurar ser lo más objetivos posibles como abogado, ¿verdad? Mire, aquí queda al descubierto en esta problemática que hay la inexpertiz, la inmadurez, que últimamente vienen gozando la clase política hondureña. Y para decirlo más directamente, de los congresistas que llegan al Congreso Nacional de la República. ¿Por qué? Mire usted, aquí hay una controversia clara en lo que es el artículo 233 constitucional, que lo que es el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 80, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, entran en choque con la Constitución, porque la Constitución en su artículo 233, es claro, que habla de cinco años, es el periodo para el cual es elegido el fiscal adjunto, el fiscal general. No obstante, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público habla de una suplencia del adjunto cuando no está el titular, o sea, el fiscal general. Pero ya venció constitucionalmente, ya venció el periodo de Daniel Cibrián. Dejemos a un lado los apasionamientos y hablemos como hondureños. Que hemos sufrido en carne propia los estragos de la corrupción, como todos mis hermanos hondureños, los más de 9 millones de hondureños que vemos en Honduras. Los antecedentes que ha tenido estos últimos 10 años el Ministerio Público en cuanto al accionar de la acción público penal en contra de los que han robado el dinero público, de los corruptos. Ha sido sordo, mud y ciego. Entonces, con todos estos antecedentes nefastos que han habido en una institución que representa al pueblo noble de Honduras, como es el Ministerio Público, él no debe de seguir porque él estuvo al lado del fiscal general que guardó silencio durante 10 años en contra de los latrocinios que hubo en contra del erario público de Honduras. Lo que pasa es que en Honduras la ley la interpreta a cada quien a su conveniencia y como quiere, pero si nos argumentamos y nos enguimos y observamos la ley, la primera ley es la Constitución de la República, que nadie la quiere respetar, ese ya es otro tema que se debe de discutir. Bueno, sigue la sala de la Constitucional sin pronunciarse en torno a ese conflicto que existe entre la ley orgánica, el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional y la Constitución de la República. El presidente del Congreso Nacional lo calificó a Daniel Cibrián como surpador de funciones, pero al él dirigir el Ministerio Público, ¿qué ente jurídico del Estado podría acusarlo de ese delito? Penalmente. Existe ya la penalización en nuestro Código Penal, si mal lo recuerdo, desde el artículo 350 del Código Penal en adelante habla de las sanciones que se le hace a todo funcionario público que cae en el tipo de delitos de usurpación de funciones, etcétera, etcétera. Entonces sí está, está, mire, nosotros tenemos en Honduras un cuerpo de leyes muy bueno, nosotros tenemos leyes muy buenas en Honduras, el problema de Honduras radica en el irrespeto a esas leyes, pero sí tenemos todo el marco jurídico para penalizar toda conducta de un funcionario usurpador público, claro que sí, ahí está la normativa penal, está la normativa administrativa de igual manera y en primer lugar nuestra Constitución de la República. Entonces lo más seguro es que la sala constitucional va a decretar de que sí hay un choque, claro que hay un choque, porque mire usted, viene un sencillo hondureño que quiere organizar una comunidad benéfica, una ONG benéfica, lo primero que le revisan son sus reglamentos y sus estatutos que no vayan en contra de la Constitución de la República. Cuando usted crea un nuevo partido político, le revisan todos sus estatutos para ver que no vaya en contra de la Constitución de la República y póngase a creer usted cómo es posible que la ley orgánica del Congreso Nacional y la ley orgánica del Ministerio Público entran en flagrante choque con la Constitución. No puede ser posible. Entonces hay que estudiar más los proyectos de ley, señores diputados, y hay que estudiar para no hacer al pueblo hondureño caerlo en estas histerias, en estos estrés que nos manejamos los hondureños por la inexpertiz y la inexperiencia política que tiene mucho político que solo quiere llegar a ser funcionario público para lucrarse de nosotros el pueblo hondureño. Los únicos que podían a él darle una prórroga mediante un pronunciamiento de un decreto de ampliación de funciones es el mismo Congreso Nacional de la República y no lo hicieron, no lo hicieron. Ya el 321 de la Constitución habla de las sanciones también que corren a todos los funcionarios que usurpen funciones. Entonces todo este relajo no es más que un problema político, de sesgos políticos, y nos están llevando de encuentro a todos los hondureños. No es más que quiere privar siempre la bendita o maldita corrupción en Honduras y eso es lo que está privando en este momento para todo este descalabro que hay de la ingobernabilidad dentro del Congreso Nacional.